Portobelo, Santa Rosa y Guaquillas son tres cantones de la provincia del Oro que vuelven a semáforo rojo debido al aumento de casos de coronavirus. Médicos que luchan en primera línea contra el COVID-19 podrían presentar cuadros depresivos que, en muchas ocasiones, pueden derivar en suicidios. Expertos sugieren apoyo psicológico. Representante del laboratorio Pfizer señala que es probable que sea necesario una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para obtener una respuesta inmunológica efectiva. Familiares de pacientes críticos con coronavirus denuncian excesivos costos en los hospitales y clínicas privadas. La Defensoría del Pueblo solicita al gobierno regular las tarifas. Mujer de treinta y dos años, quien presuntamente había sido secuestrada, fue hallada sin vida y con la cabeza desprendida en el Cantón Guano, en la provincia de Chimborazo. En lo internacional, Raúl Castro confirma su renuncia como jefe del Partido Comunista de Cuba y propuso un diálogo respetuoso con Estados Unidos. Ocurre sesenta años después de que su hermano Fidel proclamara el carácter socialista de la revolución en la isla. Así empieza la noticia. Emisión Escelar. Viernes dieciséis de abril, amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos a la emisión Escelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Iniciamos, pese a las restricciones para reducir los contagios y muertes por COVID-19, hay sectores con mayor incidencia de casos donde la indisciplina social se mantiene. Frente a ello, en las nuevas cepas, el director municipal de salud de Guayaquil, Carlos Salvador, informó que esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional para viabilizar la posibilidad de un confinamiento. Aquí el movimiento comercial empieza desde muy temprano, antesala para acceder a Montesinaí y epicentro de la indisciplina social. ¿Qué pasó con su mascarilla? Nosotros dirían que tenemos que protegernos todos los días. Ahí está bien. Pero lo que pasa es que, mira, ahorita me encuentro solo y no tengo casi ningún problema. No, que recién me encuentro de asignal. Pero hay que mantener la prevención. No, se ve aquí en la esquina. Ya lo vamos a poner, porque esto es asfixia, pues no ve que a la larga eso está, uno se enferma. La casuarina es uno de los sectores con mayor incidencia, según el COE cantonal. Solo la semana pasada confirmaron 160 contagios diarios y más de 35 muertes en toda la ciudad. Ante ello, las variantes británica, brasileña y de Nueva York. Pensar en otro confinamiento no es un disparate. Bueno, no es una decisión meramente de la mesa de salud a la que pertenezco, ni siquiera del COE cantonal, sino ya una medida que debe salir desde el nivel central. Para presentar a la Corte Constitucional. Mientras tanto, las restricciones en las 11 provincias sirven y ayudan. Antes analizaron la posibilidad de establecer un calendario por sectores, pero en semejantes escenarios ya no cabe. Si la medida se va a tomar, yo creo que debe ser global, por lo menos hasta ir termometrando y ver el comportamiento de la pandemia en nuestra ciudadanía. Aún así, por estas calles, la gente trata de subsistir bajo cualquier circunstancia y otros, pues ya nada. Yo no, eso por eso me permite, estoy diciendo, papi, déjame tranquila, déjame sal. No hay cómo, conviven entre la supervivencia y el peligro latente. Sin Dios ni ley, informó Jorge Escobar. Portobelo, Santa Rosa y Guaquillas son tres cantones de la provincia del Oro que entraron nuevamente a semáforo rojo debido al aumento de casos de coronavirus. Se busca así evitar que la pandemia se extienda. Tres cantones de la provincia del Oro entraron nuevamente a semáforo en rojo debido al aumento de personas contagiadas de la COVID-19. Se trata del cantón Portobelo, Santa Rosa y Guaquillas, quienes se han visto desbordados con pacientes que presentan la sintomatología. Nuevamente ha solicitado estar en semáforo rojo, lo cual obviamente hace que las restricciones para esta población sean distintas a las que están en la mayoría de cantones de la provincia. Entonces eso va a permitir que coordinemos acciones conjuntamente con la Policía Nacional. La alarmante situación por la que atraviesa la ciudad benemérita hizo que su alcalde cree el primer banco de oxígeno. Esto debido a la alta demanda y a la especulación en los precios que conllevó a la escasez del producto. Nosotros hemos tenido en esta última semana más de 90 contagiados en comparación de cuando inició la pandemia teníamos una relación aproximada de unos 20, 25 contagiados. En la capital orense las casas de salud como el hospital Teófilo Dávila y del Seguro Social carecen de medicinas y sus unidades de cuidados intensivos están al 100% de su capacidad. A pesar de ello el COE cantonal resolvió lo siguiente. Nosotros no creemos conveniente todavía cerrar la ciudad sin embargo siempre vamos a tener como privilegio tratar de privilegiar la salud y la vida y en ese contexto pues vamos a mantenernos atentos. La provincia de El Oro registra a la fecha 16.724 casos confirmados de coronavirus. Los fallecidos sobrepasan los mil. El Ministerio de Salud Pública continúa con la campaña de vacunación. Cerca de 12.000 adultos mayores ya han recibido la primera dosis. Informó Richard Ceballos. 22 horas con 6 minutos y ahora hacemos contacto con nuestro compañero Javier Rosero quien se encuentra en el sector del recreo en Quito para conocer cómo está el ambiente respecto a la restricción vehicular dispuesto por el COE nacional. Adelante Javier te escuchamos. Compañeros muy buenas noches así es nosotros nos hemos trasladado hacia el sur de la ciudad capital precisamente estamos en el sector del recreo este lugar en horas de la mañana y en horas de la tarde existe bastante circulación vehicular pero como conocerán en la ciudad de Quito desde las 8 de la noche de este día viernes inició con una restricción vehicular para vehículos particulares y eso precisamente es lo que ustedes pueden constatar en este momento. Hay pocos vehículos circulando los pocos que existirán serán aquellos que tienen salvoconducto también buses así como taxis pueden hacerlo y esta restricción va a mantenerse hasta el día domingo es decir desde las 8 de la noche de este día viernes hasta las 5 de la mañana existe restricción vehicular. Posteriormente a eso todos los vehículos sin restricción alguna ni siquiera por placa pueden ir por las calles de la ciudad capital pero siempre hasta las 8 de la noche. Posterior a ese nuevamente ingresa una restricción vehicular. Compañeros eso es lo que nosotros les podemos comentar en este momento hemos venido acá para ver si es que existe una especie de operativo en este lugar sin embargo hay escasa presencia de uniformados pero al parecer la medida se está cumpliendo. Regresamos con ustedes que tengan una buena noche. Bien muchas gracias Javier por la información y hay que acatar las disposiciones amigos además quiero contarles que desde hoy se procedió a vacunar contra el coronavirus a maestros de escuelas y colegios particulares y fiscales de la zona 8 con la aplicación de la dosis se busca que los docentes estén preparados para cuando deban reintegrarse a clases presenciales en la región costa. Llegaron desde muy temprano hicieron fila y esperaron que los dejen ingresar son maestros que desde este viernes 16 de abril formaron parte del plan de vacunación contra el COVID que lleva a cabo el ministerio de salud pública. Bueno como creo que todas las personas con muchos nervios pero igual estamos cumpliendo con lo que nos han indicado nos llaman por algún momento por algún motivo a las instalaciones para dejar alguna documentación entonces tenemos que tener las precauciones igual debidas. En el interior tuvieron que pasar por los tres filtros para luego recibir la primera dosis de la vacuna. Esa es una de las cosas que uno debe haber tenido para poder ir avanzando en esto la parte pedagógica. Muy óptimo y saludable. Me enviaron un mensaje y aparte me llamaron. Dios me permite que se dé y que esto termine pronto para continuar presencialmente. Son treinta y dos mil docentes que pertenecen a la zona ocho que corresponde a Guayaquil, San Borondón y Durán. Ellos serán vacunados en dos centros en la UES de San Borondón y en la Politécnica Salesiana en el sur de Guayaquil. A nivel nacional son doscientos quince mil educadores que forman parte del magisterio. Este proceso asegura la ministra del ramo es un paso para que los educadores puedan retornar progresivamente y de forma voluntaria a clases. Ya que en el ciclo costa, el periodo arrancaría el próximo siete de mayo. Aquellas familias que todavía tengan temor de enviar a sus hijos por cualquier razón, siempre pueden optar por Aprendemos Juntos en Casa o por la modalidad de educación abierta o homeschooling. Este es un paso más adelante del sí a la educación. Nunca nos detuvimos, pero estamos dando todo tipo de protección y seguridad a nuestros docentes. Y por ello el ministerio recibe las solicitudes de los planteles que desean retornar a clases. Siempre y cuando cumplan con todas las medidas de bioseguridad. En el país hasta la fecha se han vacunado a doscientos setenta y cuatro mil ciento sesenta personas con la primera dosis. Y a ciento ochenta y tres mil trescientas de ellas con la segunda dosis. Informó Carlos Julio Gurumendi. Largas filas adultos mayores que buscaban vacunarse se registraron en los exteriores del Colegio Central Técnico y Benalcázar, al norte de Quito. Los inconvenientes durante esa nueva acordada se habrían generado porque personas acuden a varias horas de anticipación sin cita previa. Desde muy temprano así lucieron los exteriores del Colegio Central Técnico al norte de Quito. Decenas de adultos mayores que buscaban recibir la vacuna hacían fila. Unos un tanto molestos pues llevaban tiempo esperando y aseguraban que no se respetaba la hora a la que habían sido convocados. Aunque si le dicen medio hora antes uno cumple, ellos no cumplen y no respetan. Hay gente que no se puede mantener ni en el sol, peor, sin ningún tipo de atención porque nadie da razón. Mientras tanto otros esperaban pacientes su turno. Indicaban que lamentablemente muchas de las personas que hacían fila no tenían cita y esto habría generado congestión en el proceso. Que se aglomeran, que no tienen la cita y quieren entrar entonces no están permitiendo eso, de ahí es lo que vienen los problemas. Eso y eso es lo que estaba la señora funcionaria o señorita funcionaria, estaba manifestando que los que tienen turno no van a ser atendidos. Entonces la policía ya les informó que las personas que no tienen la cita no les van a atender. Personal de salud también informaba que se atenderá sin turno solo a personas mayores de 90 años y en un horario determinado según lo dispuesto. Por favor, mayores de 90 años a partir de las 3 de la tarde. Mientras tanto al interior de este recinto quienes recibían la vacuna salían felices por su primera dosis. En esta institución se tenía programado inocular alrededor de mil personas. Para mí imagínense la ilusión de salir, de ver a mis nietos, estar con mi familia, que no les he visto todo este tiempo. Una liberación mental, física, psicológica y mucha esperanza. La vida continúa y tenemos que seguir con fe. Sí, muy rápido, muy bien, está muy bien organizado según la hora que nos llamaron. Mismo panorama también se evidenció en el Colegio Benalcázar al norte de la ciudad. Una larga fila de adultos mayores, muchos sin cita e incluso quienes por precaución decidieron llegar con varias horas de anticipación. Porque me dijeron que ayer había habido bastante gente y no les habían atendido con el turno, sino que el que pase. Entonces por eso opté por venir ahora temprano. Hay más personas que no están en conturno y están tal vez no bien informados y creen que van a atenderles, pero ya les están explicando que no. Está avanzando, la verdad el personal del municipio ha estado atento, nos ha visto los mensajes, ha revisado que sea la persona que es, con la cédula. En esta institución también se tenía previsto vacunar aproximadamente mil adultos mayores. Una pequeña esperanza de tener una vida normal. En Quito informó Adriana Rojas. Ante el aparecimiento de nuevas variantes de COVID-19, representantes del laboratorio Pfizer dicen que es probable que sea necesario inocular con una tercera dosis a los pacientes para obtener una respuesta inmunológica efectiva. Los estudios realizados en los primeros pacientes que recibieron la vacuna del laboratorio Pfizer contra el COVID-19 podrían proyectar que se necesitaría una tercera inoculación entre los seis y doce meses posteriores a la segunda dosis para completar una inmunización efectiva. Así lo indicó un representante de la farmacéutica norteamericana. Un escenario probable es que probablemente se necesite una tercera dosis en algún momento entre seis y doce meses después. A partir de ahí habrá una revacunación, pero todo esto necesita ser confirmado. Expetos analizan que las características de mutación que ha presentado el virus y las nuevas variantes que están circulando en el ambiente podrían disminuir el porcentaje de efectividad de la fórmula y que por eso sería una alternativa viable considerar un refuerzo para fortalecer sus defectos. Estas variantes mejoraron su capacidad de entrada a las células y eso ha hecho que disminuya moderadamente la eficacia de los anticuerpos. Ahora con las nuevas variantes una medida bastante eficaz se espera que sería justamente el aplicar estos refuerzos porque como dijimos no solo recuerdan a nuestro sistema inmunológico la necesidad de mantener la guardia alta. Expresan que el refuerzo de dosis es común en el control de distintas enfermedades con el objetivo de mantener un sistema inmunológico preparado para combatir las nuevas cepas. Eso pasa con todas las vacunas gripales, pasa con la vacuna del H1N1 que usted tiene que vacunar a las personas con alto riesgo de muerte sobre todo una vez al año. Ambos expertos enfatizan que las vacunas protegen las consecuencias graves de la enfermedad y causan un alivio en el sistema sanitario, pero no previenen una posible infección ni transmisibilidad del virus. Justamente eso nos ofrecen las vacunas ya aprobadas hasta la fecha, nos ofrecen una protección muy alta, de muy alto porcentaje frente a la enfermedad grave, frente a la hospitalización, frente a la intubación, frente a la muerte. Recalcaron que el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social deben seguir puestas en marcha por la ciudadanía para evitar el aumento de nuevos casos positivos, informó Mauricio Sánchez. Y familiares de pacientes críticos con coronavirus enuncian excesivos costos en los hospitales y clínicas privadas. La Defensoría del Pueblo asegura que ha recibido denuncias en las que les piden 20 mil dólares como garantía para ingresar a una unidad de cuidados intensivos, por lo que solicita al Gobierno Nacional que se regulen estas tarifas. La pandemia ha dejado ver el rostro de la muerte, del pesar y del llanto. Muchos ilusoriamente consideran que vamos de salida, sin embargo, para otros la pesadilla acaba de iniciar, como es el caso de la madre de Iván, quien se agravó pocos días después de haberse infectado de COVID-19. Y ante la saturación de los hospitales públicos, tuvieron la intención de ingresarla a una clínica privada, pero aquí le pidieron una garantía que no pudo conseguir. Hemos intentado buscar en casas privadas y que me vengan a solicitar garantías de 25 mil, 30 mil dólares y pagar 3 mil, 3 mil 200, 3 mil 500 diarios. Es una cosa que es inalcanzable. Hoy la madre de Iván está ingresada en el hospital IES, Quito Sur. Dice ha recibido las atenciones, pero aún así no ha mejorado, pues necesita una CAM en la unidad de cuidados intensivos, pero están agotadas. Necesita UCI y no hay. Y lo más desgarrador es ver cómo sufre, mamá, cómo sufre. Pero Iván no es el único. Al exterior de los hospitales públicos hay decenas de personas quienes tienen a sus familiares en estado crítico y dinero para ingresarlos a una clínica privada no hay. A tener fe, es lo único que no se pierde. Es ante esta crítica situación que la Defensoría del Pueblo emite un exhorto al gobierno nacional, pues no están de acuerdo que clínicas y hospitales privados tengan tarifas exageradas que los pacientes no puedan cubrir. Como se trata de un tema de seguridad pública, de salud pública, es fundamental de que establezca costos mínimos a nivel del ámbito privado. El Defensor afirma además que al momento no existe una entidad que regule los costos de los precios en el sector privado. ¿Quién puede atenderse o quién puede pagar esas facturas tan altas? Lamentablemente cuando una persona fallezca por COVID suele darse que clínicas y hospitales privados retengan como prenda al cuerpo de la persona fallecida hasta que se cancele toda la factura. Sin embargo, Ana Delgado, la representante de las clínicas privadas, justifica las tarifas de estos establecimientos, pues afirma que en especial los pacientes con COVID-19 generan altos costos. Por ejemplo, el paciente COVID está en terapia intensiva y de pronto necesita una diálisis porque se afectaron sus riñones y necesita que se le haga diálisis. Eso sube el costo. Los medicamentos, los insumos tienen un alto costo porque se trata de pacientes críticos. En la terapia intensiva estos exámenes necesitan hacerse con una frecuencia más corta. En algunas ocasiones, varios exámenes en el mismo día. En este sentido, la Defensoría del Pueblo también se muestra preocupada ante el alto costo de las pruebas para la detección del COVID-19, por lo que esperan que el COE Nacional revise con el Ministerio de Salud los precios para que así sean accesibles para todos. Informó Ismenia Solórzano. Y el director nacional del IES se pronunció sobre el caso de los insumos médicos quemados en el sector de la ladrillera en el noroeste de Guayaquil. La autoridad manifestó que los medicamentos no pertenecerían al inventario de la casa de salud mencionada en los videos. El director general del IES niega que los insumos hallados en el sector de la ladrillera pertenezcan a la institución, pues tras revisar el inventario del Hospital del Sur Valdivia, estos no contaban allí. Se pidió el informe correspondiente al gerente hospitalario, el mismo que nos informó que de todo el listado de las medicinas que se observaron, no pertenecen al IES, no se encuentran en el registro del IES. Harta medicina del Seguro Social aquí. Sin embargo, una de las cajas contenía el medicamento roxicaína, que según Tamayo sí habrían pertenecido a la casa de salud, pero fueron devueltos al proveedor el 13 de octubre del año pasado tras haber caducado. Cuando los medicamentos están a punto de caducarse, se remite al proveedor para que él envíe nuevamente medicinas que estén con vigencia. Por lo tanto, esas medicinas no corresponden al IES. Hasta el momento se conoce que una furgoneta blanca habría arrojado los medicamentos. La gente salió de ahí, de donde está ese camión, y todos los muradores de aquí salieron a tomarle foto al camión, pero no sorpresa que cargaba tapada las placas. Informó Erick Zambrano. Y una mujer de 32 años, edad, quien presuntamente habría sido secuestrada, fallada sin vida, en el fondo de una quebrada en el Cantón Guano, en la provincia de Chimborazo. El cadáver fue encontrado con la cabeza desprendida. Era el llanto desesperado de Nicolasa al enterarse que su hija fue encontrada sin vida, presumiblemente decapitada, al fondo de esta quebrada en el sector La Josefina, parroquia San Andrés, en el Cantón Guano. La desconsolada madre contó que a su hija la secuestraron, aseverando esta hipótesis el comandante de policía. Un cadáver que correspondía a un sexo femenino, el mismo que nosotros estábamos relacionando a una investigación, que teníamos de un presunto secuestro. La secuestraron, le iban a llevar a mis dos hijas, le avanzó a defender la amiga de la que pasó a la vista. Mientras tanto, la fiscal guardó la reserva del caso y ordenó el traslado del cadáver hasta la ciudad de Ambato. Y al momento, Fiscalía va a realizar, juntamente con todas las unidades especializadas, las respectivas investigaciones para esclarecer estos hechos. Verónica M., de 32 años, deja a dos hijos en la orfandad y lo peor del caso es que estaba embarazada de cinco meses. Se presume que la desafortunada tenía relaciones amorosas con un privado de la libertad, aducen que su muerte fue por venganza. Es una venganza, señorita, por favor, para eso son autoridades, por favor, si embarazo era de ese señor que está preso. La presunta víctima, que ya es ahora identificado como Verónica M., ha tenido una detención en el año 2018 por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. El secuestro habría sido el pasado lunes. La UNASA y DINASED trabajaban en este caso. Ahora resta detener a los implicados de este escabroso hecho de sangre. En Chimborazo informó. Continuamos, y hoy se cumple en cinco años el terremoto de 7.8 grados en la escala de Rixer, cuyo epicentro se localizó en Pedernales, provincia de Manaví. Varias ciudades resultaron afectadas y actualmente los intentos por recuperarse de la tragedia continúan. Eran las 18 horas con 58 minutos del sábado 16 de abril de 2016. Todos estaban desarrollando sus actividades cotidianas cuando de repente... Sus vidas cambiaron en cuestión de 48 segundos. Las enormes edificaciones que formaban parte de ciudades terminaron convertidas en escombros y bajo ese concreto, cientos de ciudadanos quedaron atrapados. Fue un terremoto de 7.8 en la escala de Rixer que tuvo como epicentro la ciudad de Pedernales, en la provincia de Manaví, dejando afectaciones también en Esmeraldas y Guayas. 673 personas murieron y según cifras del gobierno de ese entonces, los daños rondaron los 3.344 millones de dólares. Ya han pasado 5 años del que es considerado como el peor terremoto en Ecuador en los últimos 70 años. Media década desde que instituciones extranjeras llegaron a servir con su contingente. Y no solo eso, sino desde que todo el país se unió para enviar donaciones con frases de apoyo a los miles de damnificados. Lamentablemente, al sol de hoy, gran parte de la provincia de Manaví no ha podido recuperarse de la tragedia en su totalidad. Para Manaví lo que queremos es trabajo, que se construyan los tres hospitales, que se cumplan con la vacunación, para reactivar el turismo y la producción, que se recuperen los aeropuertos. Así, entre ofertas y promesas, las poblaciones más afectadas por el terremoto llevan ya 5 años en un proceso de reactivación que avanza a paso lento, informó Celeste Dueñas. Un joven de 21 años que estaba reportado como desaparecido fue hallado sin vida en un terreno baldío en Machal, la provincia del Oro. El cuerpo estaba maniatado y en avanzado estado de descomposición. En medio de la maleza y en avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo sin vida de Carlos Alfredo Ceballos, de 21 años. Fueron familiares quienes realizaron el descubrimiento y avisaron a las autoridades. Me enteré que no aparecía como ocho días y traté de buscarlo a él con todos varios amigos de noche y día, hasta que ayer por aquí dimos por la camisa y dirigimos para abajo. Por ahí, viendo, viendo, ya lo hallamos a él, hasta hoy día de mañana quedimos con él. La víctima estaba con las manos atadas y las sospechas del progenitor es que lo hayan torturado antes de matarlo. Esto debido a que presuntamente su hijo junto a un amigo se habían metido a esta bananera a sustraerse tubos de aluminio que sirven para riego. Adentro había vidrio. Es como una trampa que le han dejado al muchacho ahí. Él se ha tirado adentro y se ha cortado, porque sí me dijeron que él cargaba una cortada aquí de vidrio. No hay que dar más vueltas porque los señores que lo han cogido aquí me lo han llevado al muchacho para allá. Carlos Ceballos estaba reportado como desaparecido desde el 4 de abril del año en curso. Por su avanzado estado de putrefacción, las autoridades presumen que tendría algunos días de fallecido. Bueno, ya por la maleza y por el tiempo, más o menos, lo que indica mi capitán de crimen, es que tiene unos cinco días de haber fallecido. Ya se encontraba en total estado de descomposición por el mismo hecho de encontrarse en un sitio, una zona rural. La autopsia revelará qué tipo de armas utilizaron los asesinos para quitarle la vida al joven. También agentes de la Dinased investigan el suceso recabando información con el dueño del predio privado, donde fue hallado, informó Richard Ceballos. Y en otros temas, durante el gabinete ampliado en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno se refirió al caso Las Torres y lamentó que su ex secretario general haya sido detenido por presuntos actos de corrupción en su gestión por Petroecuador. Por otro lado, afirmó que la transición avanza con asesoría de Naciones Unidas. Esta vez no hubo música, pero el júbilo presidencial estaba ahí, sobre todo porque al correísmo le faltaron 45 votos para pedir la cabeza de su ministro de Trabajo. Ponte de pie, Lázaro, por favor. Levántate y camina, Lázaro. Te felicito, mi querido Andrés, salgas sin denme de una acusación tan terrible, tan malintencionada, tan perversa. Yo creo que era lo que se esperaba ante lo absurdo de las causales expuestas por la asambleísta interpelante. El desafío siempre fue no distraer la atención de lo importante para no caer en la lógica electoral y eso es lo que hicimos. Tampoco quiso abstraerse de la coyuntura. Segundo contralor enjuiciado y un amigo que habría caído en el mismo saco. Nos ha provocado un gran dolor, principalmente a quienes que conocimos, a José Augusto, que siempre nos pareció una persona correcta, lastimosamente, y no quiero acusar ni exculpar a nadie, lastimosamente podría no serlo. Eso confirma, dijo, que una de sus mayores satisfacciones en el ejercicio del poder, que ya se acaba. Respetamos a las instituciones, respetamos las autonomías de funciones, respetamos la independencia de funciones. Otro júbilo afirmó haber desmontado una instrumentalización de sus excoidearios. Es la libertad de expresión. Ahora no existe absolutamente ningún ciudadano en este país que no pueda mandar al carajo al presidente de la república, a pesar de la autoinmolación que eso significa, inclusive lo hemos tolerado. Que todas esas acciones facilitarán una transición ordenada con la asesoría de Naciones Unidas. Lo que queremos es que el nuevo gobierno no pierda tiempo, que pueda aplicar su plan de trabajo lo más rápidamente posible. Luego salieron todos del Parque Samanes, a cinco semanas de que termine el gobierno, informó Jorge Escobar. Tenemos más noticias. El personal del JIR realizó una explosión controlada de dos artefactos tipo bomba, encontrados en otro punto de la parroquia San Juan de Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. El miedo crece entre los moradores de ese cantón reosense. El personal del grupo de intervención y rescate llegó desde Guayaquil para conocer y detonar el explosivo que en esta ocasión fue hallado cerca de una cancha en San Juan Nuevo. Los moradores del sector se alarmaron al encontrar estos dos artefactos similares a los lanzados por tres ocasiones en esta parroquia del Cantón Pueblo Viejo. Donde dejan aparentemente la motocicleta abandonada y una funda en cuyo interior se procedió a encontrar similares características a explosivos denominado emulnor. Llegó el personal técnico del JIR para hacer el levantamiento tal como lo indica el protocolo. La policía ya maneja una hipótesis de lo que podría estar ocurriendo en el sector. Estos atentados se hacen contra ciudadanos que se dedican a sus labores económicas, agropecuarias. Entonces la primera hipótesis que estamos manejando es que se trataría de algún tipo de chantaje extorsivo a cambio de las denominadas vacunas. Nuevamente se vivieron momentos de tensión entre la población. A mirar qué era eso porque eso parecía eso embutido, chuzo y medio raro porque cosas extrañas como ya han habido otras ocasiones explosivas que han andado tirando, igual a uno se asusta. La fiscalía está al frente de la investigación. Este tipo de delitos que se están cometiendo, lo cual no es común en estos sectores. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En otro ámbito de la información, el presidente Lenín Moreno dispuso que 6.500 personas con discapacidad reciban la vacuna contra el COVID-19 en sus domicilios. Para el efecto se dispuso la movilización de los médicos del barrio. En el hospital universitario ya están vacunando contra el COVID-19 a las personas con discapacidad, pero quienes tienen severa serán inoculadas en su domicilio por disposición del presidente Lenín Moreno. Que aquellas personas más vulnerables, Joaquín Gallegos Lara, personas de situación de dependencia, discapacidad severa, y con un porcentaje de discapacidad mayor al 85% sean visitadas por el médico del barrio, con la logística ya desarrollada por las Manuelas. Por lo tanto, se va a hacer este traslado a los domicilios de alrededor de 6.500 personas. El primer mandatario que recorrió el punto de vacunación del hospital Alfredo Pulson confirmó que tiene previsto reunirse con el presidente electo Guillermo Lazo este lunes para exponer los avances en vacunación, pues Ecuador ha contratado 20 millones de vacunas. De estas 20 millones, pues han sido entregadas hasta ahora poco más de 1.500.000. Y estas semanas llegarán bastante más. En este momento llevamos más de 500.000 dosis administradas. Y avanzamos a un ritmo de más de 30.000 diarias. Por su parte, la vicepresidenta de la República anunció el acuerdo que obtuvo con el laboratorio Pfizer. Pfizer Global nos ha aprobado adelantar 40.000 dosis para cubrir al 100% de la isla hasta antes de terminar el gobierno. Con esas 40.000 dosis, cubrimos las dos dosis que corresponden a las 20.000 personas que todavía faltan mayores de 18 años de inmunizarse. Es decir, el archipiélago quedaría inmunizado totalmente antes de irnos. El ministro de Salud, Camilo Salinas, explicó las nuevas disposiciones sobre la vacunación sin necesidad de turno previo para las personas mayores a 90 años. Aperturemos demanda espontánea a los mayores de 90 años a partir de las 3 de la tarde en todos los puntos de vacunación. Encarecidamente solicitamos que personas mayores de 65 años que no están agendadas no se acerquen espontáneamente ni cuando reciben estos mensajes de realmente mala voluntad. En los puntos de vacunación, desde las 3 de la tarde, toda persona mayor de 90 años puede acercarse. Desde lunes vamos a tener cupos para mayores de 80 años, según la demanda, para llenar agendamiento a partir de las 3 de la tarde en el 171 y puedan acercarse al día siguiente con esa cita. Informó Rosalena Vasco.